Otras relaciones que podemos encontrar entre estas funciones trigonométricas es cuando dividimos parejas de este tipo de funciones Por ejemplo, supongan que dividimos el seno entre el coseno Vamos a ver qué pasa Si dividimos el seno entre el coseno, es lo mismo que dividir esta fracción entre esta fracción A entre C entre B entre C De nuevo tenemos que aplicar regla de división de fracciones Se multiplica A por C que nos da AC, luego se multiplica C por B que es CB o BC Recuerden que en la multiplicación el orden de los factores no altera el producto Así que es lo mismo ponerlo así Y vean que tenemos como factor común C arriba y abajo En esos casos podemos cancelar el factor común y nos queda como A entre B Entonces, dividir el seno entre el coseno nos dio esta fracción Pero A entre B, ¿qué es? A entre B es tangente Eso quiere decir que si dividimos el seno entre el coseno El resultado es la tangente Esta es una identidad trigonométrica muy importante Que se va a utilizar bastante y que yo les recomiendo que se la aprendan Tangente es el seno entre el coseno Pero lo mismo se puede hacer una identidad para cada función trigonométrica Dividida como dos funciones de las otras Por ejemplo, para cotangente Bueno, en este caso como cotangente es recíproca de tangente Será la misma división pero al revés Es decir que cotangente será coseno entre seno Ahora, vamos a buscar una identidad de este tipo para, por ejemplo, el seno Vean que el seno es A entre C De qué manera dividiendo estas funciones trigonométricas Podemos obtener como resultado A entre C Para ver esto muy fácil, vean de nuevo acá la división que nosotros hicimos Dividimos A entre C entre B entre C Vean que lo que obtuvimos al final Es el mismo efecto que si hubiéramos cancelado estos denominadores Que son iguales entre sí Este C de aquí con este C de aquí Si los cancelamos nos queda directamente el A entre B Entonces esa es una regla de división de fracciones que nos puede ser útil muchas veces Cuando nosotros dividimos dos fracciones que tienen el mismo denominador Se pueden cancelar los denominadores Y nos quedan como resultado los numeradores A entre B Entonces aquí lo que nosotros queremos es que nos quede como resultado A entre C Necesitamos dos fracciones con numerador A arriba Y C en el numerador de la de abajo A ver, una fracción que tenga en el numerador A y que no sea el seno Nos vamos para acá Y aquí tenemos una tangente Entonces la tangente va a ir arriba Ahora, ¿cuál va a ir abajo en la división? Pues vean que la de abajo tendría que tener un C en el numerador Pero también tendría que tener un B en el denominador para que se cancelaran Así que tendría que ser C entre B Que es esta de aquí, secante Entonces el seno es lo mismo que dividir tangente entre secante Porque si dividimos esta fracción que es la de tangente Entre esta de aquí que es la de secante El B que es el denominador que es igual se cancelaría Y nos quedaría arriba la A y abajo la C Que es precisamente el seno De la misma forma podemos deducir para cada una de estas otras identidades El coseno sería cotangente entre cosecante Secante sería cosecante entre cotangente Que esta la podemos deducir de la del coseno Como son recíprocas Pues es la división pero al revés Y de la del seno podemos deducir la de cosecante Va a ser secante entre tangente Bueno, tenemos entonces 6 identidades otra vez Pero la más importante Que es la que yo les recomiendo que se aprendan Es esta de aquí Tangente Tangente, seno, entre coseno Muchísimas gracias a todas las personas Que me apoyan con su membresía en YouTube y en Patreon De verdad, infinitas gracias por todo su apoyo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!